Este es un smartphone compacto, pero con una gran pantalla en su interior. ¿Imposible? Bueno, es plegable y está hecho de un vidrio ultra delgado, que se dobla. Y una bisabra que no solo se abre y cierra, sino que se queda en una posición. Con tecnología CAM Cuádruple, fabricado con materiales que previenen la corrosión. Y tecnología de barrido, para limpiar el polvo que no se ve. Todo esto, escondido en su interior. Ahora puedes sostener tu teléfono. O no. Y luego cerrarlo.